jorge carvajal y estoy muy feliz de estar con ustedes el día de hoy transmitiendo completamente en vivo desde el canal de papel rayo ya saben que es un programa de productora 69 obviamente que ya falta muy muy poquito para estar de regreso en productora 69 más o menos como un mes y ya vamos a estar por allá transmitiendo también completamente en vivo pero mientras estamos por aquí y como pueden ver pues acompañado nada más ni nada menos que de mi amigo y compañero felipe cruz el philip comentando y philip muy bien para todos aquellos que dicen que no tienes amigos pues aunque sea uno pero si tienes así y más vale yo para que quiero muchos y cuando he tenido muchos salen peor de ya sabes que no bueno así déjame sola que parte no han entendido que que la gente que pide un préstamo principalmente en banco azteca pues es justamente la gente que menos dinero tiene no pero aparte de verdad tener el cinismo de decir para apoyo a la contingencia apoyo para quien pues para el viejo este salinas pliego que por cierto él él dice que hay que seguir trabajando y miren el cuevón que trabajando ni que mis tanates miren no pues si hay que trabajar yo también quiero trabajar miren dónde anda mira en el yate con una encuerada ahí que sabrá dios quién es pero nomás le alcanzo a ver el botox pero no sé quién sea la chica miren no pues con razón no pues así ya entendimos su concepto de trabajo miren aquí está miren tal vez voy a enseñar miren no 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 ya viste pero te imaginas ahora pobre de la gente que trabaja ahí que tiene que dar la cara en los medios digo todos los comunicadores están ahí ya son la burla New York por por no deja de la burla están en un riesgo impresionante sí claro por culpa de este señor no 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 te digo que para corajes uno no gana no pues sí yo así también mira ahí está también otro echado miren ahorita les voy a enseñar bueno que también acéptalo te da envidia porque hubieras querido tú ser ahí no no deja me hubiera gustado tener yo el yate para qué quiero ser la vieja esa y el viejo ese yo con el yate ya tenía pero estás de acuerdo mira el otro mira que no que vida no pues así yo también quiero yo también quiero dejar de trabajar y cuidarme del coronavirus y lo primero que están diciendo guárdense en su casa si no tienen que salirnos a no pues ahí está el otro pues ya ves que Luis Miguel también se fue en su yate te acuerdas que andaba con el hermano en el yate es que han de decir en alta mar hasta acá no llega el virus no y cállate que no ves que allá en Miami o creo que estaba en Miami este cerraron la la cómo le llaman la marina pues cerraron la llegada de yates y demás y por poco y Luis Miguel ya no se puede ni bajar del yate así que la gana señor órale allá oye que lo que los metan a una isla como a la familia Robinson sí que tienen como los náufragos ahora tres treinta días allá navegando para que se les quite a pero eso sí con guaruras y toda la cosa ay no oigan miren les iba a contar de giovanni medina mira ahí está giovanni medina hasta parece como como diputado como senador como presidente de la república así no yo no lo conozco pero se me hace medio prepotente el señor no 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 sé si sea no no a mí se me hace como que creció el otarugo bueno sí tiene cara como de niño niño grandote no como niño lelo sí así se ve digo en realidad yo no sé ni a qué se dedica dicen que es empresario pero pues no sé empresario en qué en qué ramo en qué área no sé pero bueno el caso es de que hice un vídeo este en esta oficina que se ve bastante bonita bastante en la oficina así muy modernona y demás y con una vista espectacular a la ciudad no de hecho atrás se veía la ciudad de noche toda iluminada muy bonito y entonces lo que me llamó la atención es que hace el vídeo pero el sentado así como lo pueden ver pero hablando como de veras como si fuera presidente de la nación como si fuera el que vas a hacer cuando seas grande dice como si fuera el senador así pueblo de méxico el día de hoy quiero hablar con ustedes respecto a no sé qué y empieza a decir no bueno en realidad el vídeo era para para hacernos saber que se le había ocurrido una propuesta entonces la propuesta es la siguiente mira aquí se ve más la oficina mira ahí voy hay perdón hasta tiene la foto de ninela y mira bueno pues la propuesta era la siguiente que dice que él como empresario obviamente pues se da cuenta de que de que en este momento está muy difícil que la gente le digan quédate en casa no y que está difícil por lo que ya todo mundo hemos hablado pues el hecho de que hay gente que está al día vive al día y que quedarte en tu casa de verdad casi es imposible no entonces este dice que ya ves que ahorita se usa el hashtag quédate en casa entonces a él se le ocurrió la propuesta de quédate en casa yo te apoyo en qué consiste quédate en casa yo te apoyo consiste en que dice él yo como empresario voy a ayudar a diez familias mexicanas esté dándole a cada familia cinco mil pesos mensuales durante cuatro meses que aproximadamente es lo que pudiera durar todo este todo este problema no entonces hablemos en inversión para él van a ser doscientos mil pesos no cinco mil que cada familia diez familias son cincuenta mil por cuatro meses son doscientos mil cincuenta mil mensuales por cuatro meses doscientos mil pesos en dólares cuánto sería tú como diez mil dólares no 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 sí sí diez mil dólares ajá bueno entonces la verdad es que suena interesante no y dices está está padre la propuesta digo ya que ayude a diez familias con cinco mil pesitos pues y de oquis no realmente pues está bien me da me da gusto lo que a mí no me pareció bien y que creo que aquí ya hay ya está el problema de que lo siento más como para colgarse y quedar como héroe en lugar de preocuparse por ayudar fue lo siguiente que dice yo lo voy a hacer porque no tengo más opción mi posibilidad me da para ayudar a diez familias pero lo que voy a hacer es que diario voy a proponerle a diez personajes que son famosos conocidos y que tienen dinero para que también se integren a esta propuesta diario va a dar el nombre de diez personajes entonces el día de ayer dio los primeros diez y entre ellos menciona adela micha menciona talía menciona julio césar chávez algunos este empresarios de hidalgo de hay de morelos creo bueno de distintos lugares y otros famosos no pero entre ellos te digo los más los más fuertes y de hecho con los que empecé a hablar fue de de talía y de adela micha y de julio césar chávez yo lo que digo a ver si tú quieres hacer esa propuesta y quieres ayudar no que suena súper bien y qué bueno y se le agradece y ojalá que le toque a gente que realmente lo necesita porque nunca falta también el el mañoso este vividor que nada más se hace pasar por pobre y en realidad no está pobre no entonces ojalá que le toque a gente que realmente lo necesita está bien lo que no me parece es que hayan barrado a estas personas que si tú quieres hacer esa propuesta quieres ayudar de esa manera hazlo hazlo punto y puedes decir cualquier empresario figura pública o personaje interesado en formar parte de esta propuesta que acabo de hacer los invito a que se pongan en contacto conmigo para que lleguemos a más personas no quien sea lo correcto quien sea puede ser conocido o no conocido como quieras pero empezar a mencionar nombres se me hace como ya un abuso y te voy a decir por qué porque él está mencionando estas personas porque él me imagino da por hecho que estas personas tienen mucho dinero y por lo tanto deberían ayudar número uno si tienen dinero o no tienen dinero ese es problema de la gente si ayudan o no ayudan cada uno sabrá de qué manera lo hace tienen todo el derecho de ayudar como se les dé la gana y tienen también todo el derecho de no ayudar porque no quieran no nadie los puede obligar a ayudar porque tienen dinero entonces el hecho de que los empiece a mencionar qué pasa imaginemos que Thalía no se pone en contacto con Giovanni Medina qué va a decir la gente ay sí Thalía no no quiso ayudar gente infeliz tienen tanto dinero y no apoyan y no sé qué a ver no no sabemos si por debajo del agua estén ayudando si tienen otra manera de ayudar si no quieren ayudar o lo que sea no pues si no se les da la regalada gana nada más pero embarrar a la gente por qué no 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 o sea no no está bien desde ni desde ningún punto de vista yo simplemente estoy dando mi opinión pueden estar de acuerdo todos en lo que hace este señor Giovanni Medina está bien yo lo que digo que por qué tiene que embarrar a los demás si él quiere dar y lo puede dar qué buena onda que lo dé adelante está bien qué padre y se le aplaude pero que no embarre a los demás ni los comprometa públicamente porque qué sabe si la gente a lo mejor no quieren dar 50 mil pesos al mes a lo mejor quieren dar medio millón de dólares porque lo pueden dar o ya lo ya lo decidirán o ya lo dieron sabrá Dios no sabemos bueno tan sencillo Ricky Martin Ricky Martin en cualquier tragedia que haya a nivel mundial siempre está apoyando a la gente y siempre está con las fundaciones y siempre hace esto para ayudar y siempre la fregada y demás va y viene siempre anda en eso acaso anda obligando a alguien invita a todo mundo quien se quiera unir quien quiera apoyarnos quien quiera esto vamos a estar trabajando con tal fundación vamos a estar haciendo esto vamos adelante este y porque el otro día salió y dijo porque yo solo no puedo pero quien se quiera unir aquí estamos eso está padre no y aparte mira ese tipo de acciones y que de verdad quien tenga la posibilidad de hacerlo y a lo mejor ni siquiera estamos hablando de dinero yo creo que todos tenemos algún vecino o alguna vecina que a lo mejor son personas adultas mamás solteras y que ahorita con la de la contingencia no pueden salir a trabajar en fin gente que lo necesita y a lo mejor en tu despensa tienes un kilo de arroz de más de frijol aceite lo que tengas y a lo mejor vas y le llevas la despensa pero tampoco tienes por qué andarlo cantando publicando en las redes sociales sacando videos creo yo que ese tipo de acciones las haces del corazón y entre más guardadas se queden mucho mejor porque lo estás haciendo pues obviamente porque tienes ese deseo de colaborar con la gente no para que los demás se enteren que estás haciendo una buena obra y lo que dice a lo mejor habrá gente que le diga sabes que yo no tengo para darle a 50 mil pesos mensuales a 10 familias pero que crees que yo tengo porque me pagaron algo con con arroz no con bolsas de arroz yo puedo a esas 10 familias regalarles tantos kilos de arroz no y está padre también sirve y también ayuda mucho entonces como para que irte a manejarlo entre empresarios y figuras públicas cuando hay mil maneras de apoyar pero bueno al final habrá quien esté de acuerdo habrá quien no yo solamente comento lo que yo creo para qué le hacemos al tarugo oigan ya nos vamos muchísimas gracias gracias por haberse conectado fueron más de 8 mil personas como 8 mil 500 muchísimas gracias gracias los esperamos mañana igual a las 2 de la tarde hora de la ciudad de México y ya saben que esto fue en shock muchas gracias gracias a todos gracias 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 gracias